Recetas Palmeritas de jamón york y queso Ingredientes Una placa de hojaldre, 150 gramos de queso y 6 trozos de jamón york Objetos El rodillo, un cuchillo y el horno Primero, amasar una placa de hojaldre con el rodillo y poner encima los trozos de jamón york y el queso Segundo, coger las esquinas de la masa y doblar hacia el centro y amasar con el rodillo Tercero, repetir el doblez dos veces Cuarto, cortar la masa en trozos de un centímetro y colocar los trozos en la bandeja del horno Quinto, meter la bandeja en el horno y hornear durante 15 minutos a 200 grados Último, esperar a que se enfríen y a comer Cercair la bandeja Gracias.